No es necesario remontarse en el tiempo para recordar un encuentro Zaragoza-Tenerife de tan baja calidad. Acostumbrados al espectáculo y a los goles de antaño, el partido resultó una mala copia, especialmente la primera mitad. El choque cambió de rumbo a los 28 minutos. Con el juego parado para botar una falta, un auxiliar del colegiado Mejía Dávila reclamó su atención en la banda contraria y el incidente se saldó con cartulinas amarillas para Cáceres y Alexis. Era la segunda del jugador zaragocista y por consiguiente vio la tarjeta roja. El espectáculo brilló por su ausencia en esta fase del encuentro. Tan solo al filo del descanso se encogió el ánimo de los espectadores en este pase de Chano que Pizzi no llegó a convertir en gol. El Zaragoza, con 10 jugadores, hizo méritos suficientes para cambiar el signo del marcador. Por méritos propios y también ayudado por este despiste defensivo que a punto estuvo de convertirse en gol. 30 segundos después, Dani puso en serios aprietos a Ojeda que a partir de ese instante se iba a convertir en el salvador de su equipo. Sin embargo, cuando mejor estaba jugando el Zaragoza, Pizzi centró por la izquierda y el esférico dio en el abrazo de Solana en su intento de cortar con el cuerpo la trayectoria. Mejía Dávila no dudó un instante en dirigir su dedo hacia el trinco fatídico y señalar la pena máxima. Pizzi se encaminó con decisión hacia el esférico, tiró a romper, Juanmi rechazó y el propio Pizzi lo alojó en el fondo de las mallas. Era el 0 a 1. Presten ahora atención en la parada de Ojeda. Del sué, centra, apoyet, coloca dinamita en su remate y el guante del cáncerbero puso el stop en su camino hacia las redes. Ojeda, como Mazinger, el famoso personaje del cómic, sacó los puños fuera para evitar el empate. El Zaragoza acercó el portal tinerfeño. Aragón esquivó a cuantos le salieron al paso, pero se encontró de nuevo con el arquero isleño. En el minuto 35 el Tenerife dio un aviso que Robaina no supo certificar ante Juanmi. Poco después, Felipe recuperó un balón, Pinilla eludió a sus marcadores y solo ante Juanmi cruzó el balón al segundo palo. Pinilla, que había entrado en juego en mediada la segunda parte, no perdonó la ocasión para sentenciar el triunfo. Y ya en tiempo de descuento, el público reclamó penalti en esta caída de Poyet ante Alexis. La suerte ya estaba echada y el Zaragoza tuvo que resignarse con la derrota.